La danza y la arquitectura dialogan en el ciclo Huellas, danza en paisajes urbanos. Un ciclo con más de tres lustros de historia que ha sorteado tormentosos tiempos de crisis o de desidia por lo cultural. Esta última edición ha sido, sin embargo, rica y extensa. Dieciocho compañías han recorrido cuatro provincias de Andalucía, dejando la huella etérea del movimiento en espacios no convencionales. El espíritu de Huellas es principalmente acercar la danza contemporánea al paseante, llevar la danza a espacios insólitos, urbanos. No es simplemente poner un escenario en la calle, es utilizar también los espacios, como hoy aquí en el monasterio de La Cartuja, que utilizamos un pasillo del Instituto Andaluz del Patrimonio, otro año ya hemos hecho entre las chamineas. Hay un circuito, una red de festivales de calle, se llama Red Hacia el Abierto. Nosotros somos parte de esta red y la red hace una convocatoria de piezas y las traemos en un circuito nacional, hay festivales desde Canarias hasta el País Vasco, Galicia, entonces hay muchas propuestas. La danza contemporánea de Andalucía, yo creo que tiene una cantera muy buena de creadores. Hay creadores muy buenos que viajan, que están fuera, pero no hay estructuras. La compañía del barcelonés Héctor Plaza cerró el ciclo en el monasterio de La Cartuja con dos piezas cortas, un solo y un dúo con Agnes Salas, con un estilo potente y mestizo. Me di cuenta que tanto un mundo con el otro casan perfectamente. Tanto toda la potencia del hip-hop y del breakdance y toda la acrobacia va perfectamente con toda la finura que tiene la danza contemporánea, también con toda la acrobacia que puede llevar dentro, con toda la investigación teatral que puede ser. Y en la clausura una selección cinematográfica realizada por Corioscope, un festival de cine de danza en Barcelona, porque el cine es emoción y movimiento. Mi objetivo es, con la selección que he hecho aquí en Sevilla, llevar al público de aquí a un pequeño viaje. Lo que quiero es, por un lado, entretener, quiero que la gente se lo pase bien, quiero que se vaya de aquí enriquecido con cosas que ha visto y más contento, pero a la vez quiero hacerles pensar, también quiero provocarles un poco y crear cierto debate alrededor de ciertos temas. La danza ha estado ahí acompañada del cine desde sus inicios. Este ciclo nómada aspira a seguir creciendo para mostrar, por más rincones de Andalucía, las propuestas más actuales de un arte efímero que deja paisajes de danza en la memoria. Este ciclo es un ciclo adaptable a cualquier espacio, a cualquier presupuesto, a presupuestos más pequeños o más grandes. Si puede hacer una muestra de tres días, o cuatro días, o una noche, tres espectáculos, tres piezas. Siempre contamos también con compañías andaluzas, nacionales, y si podemos, compañías internacionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!